aluca para que tenga algo evito correcto 250 mil en dos dias eso me sirve para que yo vivi dos años 2 años, no es 20 años, no es 20 años marico. Yo saqué la cuenta ganando los mismos un poquito más de los que gano ahorita, como 500 euros más de los que gano ahorita, y serían como 100.000, 100.000, 10 años, ah no, mentira, 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 mentira. Carajo, una huevona, 20 euros mensaje. No, 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 era, ¿cuánto era? No me acuerdo. No, eran los 100, no, no sé, 10 años. Con 250.000 yo lo trajo más nunca en mi vida. Con 250.000 le digo fuck you al jefe. Lo real, las cupos lo malas tengo aquí. No, hermano, borre. Buenísimo campeón. Ay, Dios mío. Muy hugazo, Lorito, en la tecla. No, 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 no.